La, 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 la Ya quiero que sea mañana pa' volver' a repetir lo que viví hoy Te busco en el colegio donde tú siempre me esperas porque soy tu baby boy Baby no te demores, hoy voy a ser que te enamores Otra mi plaza yo te quiero sentir, porque tengo mucho love para ti Porque tú eres mi nena y por siempre seré tu nene Con un beso te llevo a las estrellas, nunca te sientas sola que a tu lado voy a estar Porque tú eres mi nena y por siempre seré tu nene Con un beso te llevo a las estrellas, nunca te sientas sola que a tu lado voy a estar ¡Suscríbete al canal! Precious and fragile things, need special handling My God, what have we done to you? We always tried to share, the tenderest of care Now look what we have put you through Things get changed, things get wrong I thought we'd manage, but what left us wrong Left us all written, left us all written Left us all written Left us all written Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.